Martín nos llamó para tocar con la filarmónica, yo no conocía la orquesta, con el maestro Gintoli hemos tocado a lo largo de todos estos años con muchas orquestas en Argentina este proyecto llamado La Sud del Nordeste. Martín conocía este proyecto y me llamó y la verdad que estoy muy contento y muy agradecido porque fue una sorpresa una orquesta tan joven y tan jóvenes los músicos y los ensayos han sido muy buenos y la verdad que ha sido muy bello para mí, ojalá que se repita, ojalá que podamos tocar, por ahí el ámbito de hoy era un poco ventoso y fue un poco complicado tocar música de cámara, pero agradezco mucho a la filarmónica y a su director y ojalá que de alguna manera puedan sostener esta institución que gira por la provincia de Cé y que todo el tiempo están tocando un montón de repertorio de música sinfónica y de cámara y ha sido una experiencia muy bella para mí, con el maestro Gintoli que está ahí también saludando a sus fans y el director Martín Fraile, que venga Rafael también, así que, y nada, mi felicitaciones a la orquesta y un saludo para toda la gente de la provincia. Bueno, eso es muy importante. Chango, la presentación de hoy es un disco en particular tuyo, ¿no? Eso fue, es la mitad de un concierto que vimos en el Teatro Colón y la segunda mitad fue cuando presentamos con el maestro Gintoli y la orquesta Estación de Buenos Aires, ese repertorio y después con ese repertorio hemos salido a tocar con muchas orquestas, la de Mendoza, de Córdoba, de Rosario y hemos tocado ese repertorio y nada, fue muy bueno para nosotros poder venir y conocer esta Filarmónica de Río Negro y poder viajar por la provincia y hacer estos conciertos. Muy bien. Chango, ya te libramos porque estás muy cansado, ¿no? Sí, te dejo con el maestro acá, con Martín Fraile y con el maestro Gintoli, que está, aprovechenlo. Un beso para todos. Ahí estás. Bueno, Martín, realmente algo súper novedoso y nuevo para toda la gente, ¿no? Escuchar, ¿cómo suena la Filarmónica con el Chango? ¿Es algo que está bueno, no hay que perdérselo? Bueno, espero que sí. Para nosotros fue una experiencia maravillosa trabajar con Rafael, trabajar con Chango, explorar un lenguaje que para la mayoría de nosotros es un lenguaje que no conocemos, así que fue un continuo aprendizaje desde los ensayos hasta todo el trabajo que hicimos sobre el escenario. Bien. Bueno, están recorriendo toda la provincia de Río Negro. Contanos, ¿les queda algún lugar más o ya terminaron la agenda? Hoy terminó, comenzamos los ensayos el miércoles pasado, el jueves nos presentamos en el Cóndor, el viernes en las Grutas, ayer viajamos un viaje interminable. Con Rafael estuvimos como 14 horas arriba del micro y, bueno, hoy concluimos esta presentación, la tercera presentación. Bueno, y como contabas arriba del escenario, ustedes viajan en micro, ¿no? Eso está bueno, contárselo a la gente, que ustedes son, digamos, artistas de renombre, que están trabajando muchísimo para la provincia de Río Negro y tienen que trabajar, digamos, viajar en micro como todos nosotros. No tienen un avión, nada de aviones, ¿no? No, no creo que haya nunca un avión. Algunas orquestas solamente pueden viajar en avión. No, nos viajamos. Esta vez fue un viaje que nunca habíamos hecho, nunca habíamos recorrido en una misma gira del Atlántico hasta la montaña. Y es más, creo que no va a repetirse esto porque fue muy duro todo el viaje. Pero sí, bueno, por zona siempre continuamente nos estamos moviendo y este año 2017 también nos va a encontrar haciendo más de 30 presentaciones en todas las localidades de la organización. No en todas, porque son 48 creo, pero en una gran mayoría. Y contanos, ¿continúan con la misma cantidad de integrantes trabajando? Sí, lo que observaron hoy fue una parte de la sección de cuerdas. La orquesta completa está conformada por cerca de 60 músicos. Este arreglo en particular de popi llamaba a este número de cuerdas, así que se respetó esa cantidad. Bueno, Rafael, ¿cómo fue la presentación de hoy? ¿Cómo te sentiste con el entorno, con la gente? Un lujo. Bueno, Chango siempre es alguien que tira muchísima gente porque realmente es un artista no solo consagrado, sino que él es un gran creador. Y es fantástico realmente, es una experiencia para mí siempre muy importante estar cerca de un gran creador. Es alguien que constantemente te está dando motivos nuevos para estar, ¿cómo te puedo decir? Para estar activo con un violín. Es alguien que te está asusando constantemente cuando toca. Es una provocación constante. Y eso es muy lindo porque es una cosa muy linda musicalmente. Es una cosa de una creatividad constante a cada momento. Los arreglos de popi fueron fantásticos. Y realmente la dirección de Martín fue muy linda, muy buena, fantástica. Y es un placer estar con la orquesta acá porque realmente es algo que se merece, este lugar, este pueblo. Y creo que Martín está haciendo un trabajo muy importante. Un trabajo de educación, de educación auditiva, de educación constante para la gente. Y bueno, no es solo recreación. Y Chango tiene mucha razón. La música tiene que ser un espacio de reflexión, un espacio donde uno se enaltece y piensa siempre hacia arriba. Eso es muy importante. ¿Lo conocías a Martín antes de este cuarto? Lo conocía de nombre, lo conocía de menitas, como se dice. Sí, sí, sí. Y conocía el andar de la orquesta, obviamente. Contanos cómo sigue tu trabajo, en qué momento estás ahora. Bueno, ahora el 19 de marzo abro la temporada del Teatro Colón con las estaciones de Vivaldi y las de Piazzolla. Y luego sigo, este año estoy por suerte invitado como jurado al concurso internacional de Beijing en China, en julio. Y bueno, hay todas esas cosas. Bueno, arrancás tranqui en el Colón. Y espero hacer muchos changos espacio porque realmente es una maravilla. Te quedó gustando. No es que me gusta, es que me encanta. O sea, estamos hablando de un verdadero creador. Entonces, eso es algo que te apasiona siempre. Y un creador de música argentina, mucho más. Gracias. 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 Gracias.